Nova Finca tiene más de 40 años de experiencia en el mundo inmobiliario. Si usted está buscando piso de alquiler, Nova Finca tiene una cartera de más de 300 pisos de todo tipo. Pisos pequeños desde 480 euros, muy céntricos y económicos, hasta una gama de alto standing. Obras nuevas a cenar en Coifabá, con pisos de dos dormitorios de 60 metros cuadrados. Ofrecemos las mejores condiciones de alquiler. Si usted lleva intentando encontrar la vivienda de sus sueños y todavía no lo ha logrado, no lo dude. Llámenos a Nova Finca y nuestro equipo se encargará del resto. Nuestra oficina se sitúa en Francesc Maciá 64, en Coifabá. Nuestro número de teléfono es el 935830011. Nuestro número de teléfono es el 9358300. Nuestro número de teléfono es el 9358400. Nuestro número de teléfono es el 9358400. Nuestro número de teléfono es el 9358400. Nuestro número de teléfono es el 9358400.